El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Nos presenta una curación y por eso estamos ante una magnífica oportunidad para aprender las fases de la sanación. Sobre todo las dos grandes fases. Usualmente la sanación es un proceso. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque muchas personas, incluyéndome por supuesto, necesitamos sanación o hemos necesitado sanación. Y hay que tener en cuenta que de modo ordinario, la sanación no es algo que suceda instantáneamente, sino más bien algo que va como un proceso. Lo cual tiene mucho sentido, porque es que resulta que también hay mucho tiempo en el que hemos sido heridos. Las heridas más profundas no suelen ser heridas de un instante, sino más bien situaciones por las que hemos atravesado, incluso periodos enteros de nuestra vida. Hay personas que han tenido una infancia muy difícil. Y si digo una infancia muy difícil, estoy hablando de muchos años. Y en esos muchos años, ha habido una talla profunda, ha habido una herida profunda. Entonces tiene bastante sentido decir que la sanación también va a requerir años, porque la herida tomó años para llegar a toda su gravedad. Bueno, entonces la sanación tiene un periodo. Antes de decir cuáles son las dos grandes fases de la sanación, quiero destacar otra cosa, y es que la sanación no le estamos dando toda la importancia que tiene. A mí me asombra la cantidad de personas que incluso están sirviendo en la iglesia, y que sin embargo están presentando situaciones muy serias de sanación. Esto es preocupante, porque cuando nosotros llevamos heridas profundas, como personas, como parejas, como familias, y seguimos caminando, a pesar de la herida, la herida no se sana sola. Te voy a dar una comparación. Hay personas que emprenden caminos muy largos, por ejemplo, aquellas personas que hacen el Camino de Santiago, que es mundialmente famoso. Son días y días caminando y caminando. Imagínate que tú tienes una ampolla, duele, obviamente, y tú dices, no, yo sigo. No se va a solucionar, va a empeorarse, y puede llegar a empeorarse gravísimamente, hasta llegar a infecciones y no sé cuántas cosas más. Entonces, es preocupante que no le estemos dando la suficiente importancia, la importancia que merece la sanación. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, hay grandes fases de la sanación, y esto se nota en la curación de hoy. Para muchas personas, el milagro ya sucedió con el hecho de que este hombre era un leproso. Cristo le dijo, quiero, queda limpio, y ya, quedó limpio. Es decir, quedó purificado, es decir, se le acabó la lepra, se acabó el problema. No, la Biblia es tan precisa. Si nosotros recordamos la legislación que tenía Moisés con respecto a la lepra, hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es que una cosa es estar enfermo, y otra cosa es la exclusión social fruto de la enfermedad. Son dos cosas distintas. La enfermedad en sí misma tiene una carga, una carga de dolor, una carga de preocupación, una pérdida de funciones vitales. ¡Gravísimo! Esa es la enfermedad en sí misma. Pero es que según la ley de Moisés, a esa parte, esa parte que es la parte de la enfermedad en sí misma, había que agregarle otra parte. La exclusión social. ¿Y cómo se daba la exclusión social? Se daba cuando la persona iba donde el sacerdote, y el sacerdote decretaba, este es leproso. Y una vez decretada la lepra, la persona quedaba excluida de la sociedad, por caridad con la sociedad. Esa era la manera como ellos lo entendían en todo caso. Caridad con la sociedad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, para que la enfermedad no se propague más, entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a excluirlo. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo hoy con eso, pero hay que entender el sentido pedagógico que esas normas tenían. ¿A dónde voy? Voy a que Cristo hace primero el aspecto, llamémoslo así, personal de la sanación. Locura de la enfermedad. Y luego viene el aspecto social de la sanación. Por eso le dice, ve donde el sacerdote para que conste. Para que conste es para bien de la fe del sacerdote. Para que conste es para que se difunda el evangelio. Pero para que conste también es para que tú seas plenamente integrado en la sociedad. Es decir, para que recuperes no solamente tu salud física, sino tu salud social. Es decir, para que la sanación no sea solamente el aspecto personal, sino también el aspecto social. Dicho de una manera mucho más corta, la sanación solo es perfecta cuando te restablece plenamente en tus relaciones sociales. Decir uno, estoy sano, estoy sano yo, ante mí, por mí, no es suficiente. Estarás verdaderamente sano cuando puedas conectar de manera sana, constructiva, positiva, bella con las demás personas. Ahí tu sanación habrá alcanzado la verdadera fase. Y eso es lo que Cristo ofrece. No solo la sanación profunda y personal, sino también la sanación emocional y social que a todos nos hace falta. Gracias Jesús.